Música ¿No crees que estás confiándote demasiado al decir esas palabras? Con que este monstruo es el más fuerte Música ¿Tú sabes? ¿Eres tonto o qué? ¡Toma esto! ¿Tú sabes que esa técnica no te servirá de nada? Música 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 ¿Tú sabes que esa técnica no te servirá de nada? Yo seré el hombre más fuerte de todo el universo ¡Suscríbete al canal!